Le pido al Arcángel Miguel que rechaje cualquier energía negativa que se envíe en contra de mí o en contra de cualquiera que vea este vídeo, para enviarlas a la luz divina. Que cada uno de nosotros esté lleno de amor, paz y bondad, y que todos seamos abundantes en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, gracias y gracias. Lluvia de bendiciones infinitas para todos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Buenas noches, dependiendo del momento que tú me estés visualizando. Soy Pablo, del canal La Voz de tu Ángel. Y vamos a ver qué mensaje tienen nuestros ángeles y nuestros guías y nuestro ser de luz para el día de hoy. Recuerda, no son horóscopos, no son predicciones, sino simplemente son mensajes de nuestros ángeles para el día de hoy. Y vamos a ver qué mensaje nos quieren dar, qué mensaje nos quieren transmitir. Para hoy, que tú estás viendo este mensaje del canal La Voz de tu Ángel. El mensaje de hoy lo recibimos con el Arcángel Raciel. Y nos habla y nos dice, retoma tu poder. Usa el poder y las intenciones que has recibido de Dios para beneficiarte de ello en tu vida. Eres una persona que tienes un poder interior, que lo debes de sacar y que retomes otra vez ese ser que tú tienes y ese alma para beneficiarte en tu vida. Y vamos a ver qué te dice el Ángel, el Ángel Custodio, el Ángel que está contigo, el Ángel que te acompaña. Vamos a ver qué te quiere transmitir y qué te quiere decir para el día de hoy. Para el día de hoy, nuestro Ángel nos habla y nos dice, Mantienes un vínculo especial con los animales. Tus mascotas en la tierra y en el cielo cuentan con la protección de los ángeles. Eres una persona que proteges y amas mucho a los animales y están bendecidos por lo más alto. Y esas mascotas están bendecidas por los ángeles y los cuidan. Merlina nos habla, el Ángel Merlina nos habla, Si estás confundido, indeciso porque cuentas con suficiente información, investiga o busca consejos de alguien experto antes de tomar decisiones. Te está diciendo, nos está diciendo, nos está transmitiendo el Ángel Merlina que si estamos confundidos o indecisos porque no contamos con suficiente información, que busquemos a alguien, un consejo, algún experto para que podamos seguir con esa decisión, eso que queremos hacer, eso que queremos avanzar, que busquemos a alguien y nos ayude. Busca también ayuda, nos pide que pidamos ayuda a los ángeles para que nos aclare en ese proyecto o en eso que estamos un poco confusos. Nos dice también, Caresa, te ha llegado el final de un ciclo de tu vida. Invoca a tus ángeles para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar. Te espera la felicidad, nos están hablando de que realmente hemos terminado un ciclo y que vamos a empezar otro, otro proyecto, otro algo que viene para nosotros, muy bien, para muy próximamente, pero que debemos de dar ese paso y que nos espera la felicidad, nos espera ese proyecto que vamos a hacer. Por eso nos marcaba y nos decía Merlina que si estamos confundidos, que pidamos ayuda, que pidamos ayuda para que nos aclaren realmente esa situación. Y vamos a ver el ángel del amor, ¿qué nos dice el ángel del amor? ¿Qué nos quiere transmitir el ángel del amor? El ángel del amor nos habla que confiemos, esa confianza, esta situación necesita que tengas fe, ten fe en tu pareja, ten fe en ti mismo que vas a encontrar el amor y si ya lo tienes, confía en tu pareja y confía en ti porque el amor llegará a esa confianza y sobre todo ser confiante en nosotros mismos, en nuestra pareja que tenemos, que confiemos. Y vamos a ver qué nos quieren decir, qué nos quieren transmitir nuestros seres de luz, esos seres que estuvieron en nuestra vida y que llegó el momento de que ellos, bueno, pues tuvieron que hacer ese viaje y trascendieron al mundo de la verdad, al mundo del espíritu. Vamos a ver qué nos quieren decir nuestros seres de luz para el día de hoy. Nuestros seres de luz nos habla y nos dice, me había llegado la hora y tuve que partir, pero no tengas miedo porque estoy a tu lado. Y nos habla y nos dice que no era culpa nuestra, que no era culpa tuya, que nosotros no nos tenemos que sentir culpables porque ese ser de luz partió. Porque justamente estoy a tu lado, está en cada momento, este ser de luz, este ser querido que partió está justamente a nuestro lado, está a un velo de nosotros y realmente nos acompaña y nos guía y nos ayuda a tomar decisiones. Simplemente tenemos que pensar y hablar porque ellos están ahí justamente con nosotros. Y nos dice, sigo viniendo a darte un beso de buenas noches. Qué bonito mensaje de ese ser de luz, de ese ser que partió en su día, nos está dando este bellísimo mensaje de que le había llegado la hora, que no era culpa de nosotros, que no nos sentamos culpables por haberlo perdido, porque justamente está a nuestro lado y que sigue viniendo a darnos ese beso de buenas noches. Solo tenemos que sentirlo, porque está a un velo de nosotros. Y vamos a ver qué nos dicen nuestros guías, nuestros guías espirituales, qué nos quieren transmitir y qué consejo nos quieren dar nuestros guías espirituales. Nuestros guías espirituales nos hablan y dicen, aprenda de sus errores, que aprendamos de esos errores que hemos podido cometer, que hemos podido hacer en nuestra vida, que aprendemos y saquemos todo lo beneficioso y todo lo bueno de aprender de un error, porque aprendemos de los errores, de los errores nos hacen más sabios, nos hacen aprender y nuestros guías nos hablan y nos transmiten de que aprendamos de esos errores. Qué bonito mensaje también nos dan nuestros guías espirituales. Y vamos a ver el consejo. El consejo que nos dan para el día de hoy, el corazón fiel, que seamos fieles con nosotros mismos, que seamos fiel con nuestras ideas, con nuestras intenciones, con lo que nosotros representamos y con lo que nosotros queremos, que seamos fieles a nuestro corazón y nos dejemos llevar por nuestra intuición y por nuestro corazón. Y el número de la suerte, el número que tenemos, es el número 35. Este es el mensaje que nos han querido dar, que nos han querido regalar tanto a nuestros seres de luz, como a nuestros guías, como a nuestro ángel, y también, sobre todo, el arcángel. El arcángel Raciel, que nos hablaba y nos decía, retoma tu poder, porque tienes un poder infinito y además es un poder que has recibido de Dios para beneficiarte de ellos en tu vida. Recuerda, amigo y amiga, retoma tu poder. Si te ha gustado este mensaje que hemos recibido en el día de hoy, regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que puedas ver todos los mensajes que estamos transmitiendo. Y recuerda que todos los jueves hacemos un vivo, un directo en vivo con canalizaciones, con cuatro medium y cuatro videntes para ti. Espero que te haya gustado y que recibas este mensaje con amor. Muchas bendiciones. Saludos de tu amigo Pablo.